las equipaciones que a mí más me han gustado de la Kingsley InfoJot de esta temporada, de este split la del Rario de Barcelona la equipación de gigantes me ha gustado también y también puedo decir que me ha gustado mucho la del barrio vale, me han gustado esas equipaciones luego ver cosas de trabajantes como las que vemos también siempre me gustan las ausencias sonoras de DJ Mario, Casillas y demás son predecibles siempre queremos ganar la competición pero casi nunca estamos por motivos de agenda porque somos gente muy ocupada entonces, pues es normal que les disculpen sus aficionados